El líquido vital que finalmente se sedimenta, nutre la tierra, nutre los fogones, nutre los ríos y termina allá, muy lejos. Cineal Parque se ha convertido en uno de los principales espacios de difusión de contenidos audiovisuales con sentido social en la ciudad. Pero en el mundo yo creo, o al menos en Colombia, ningún político se ha pensado una política teniendo en cuenta los derechos de la madre tierra y la naturaleza. Es un espacio de ciudad que nace en el 2006, en este parque tan vulnerable de la ciudad, para ofertarle a los jóvenes un espacio de cine y convivencia. El colectivo Cineal Parque busca acercar a los asistentes a los largometrajes, documentales y cortos que abordan diferentes problemáticas de nuestro país, como la minería, el racismo y la segregación social. Proyectándoles películas alternativas, documentales, haciendo una formación de públicos en este espacio, donde los jóvenes pueden llegar cada sábado a ver una buena película, a aprender un poco de todo lo que está pasando en el país a través del cine. En el próximo encuentro de Cineal Parque se proyectará la segunda muestra audiovisual afroindígena, un trabajo realizado con comunidades afroindígenas principalmente del Cauca. La segunda muestra audiovisual afroindígena, los invitamos para que vengan a participar de los conversatorios de los mayores NASA del Cauca y también de los documentalistas que nos traen muy bellos materiales para que conozcamos su cosmología. La invitación a la segunda muestra audiovisual afroindígena que organiza Cineal Parque es para este sábado a las 7 de la noche en la rotonda del Parque Artesanal Loma de la Cruz.